La la la, al tiempo que disparas Hora de lado, kiki Lamo a la dey Hora de lado Hora de lado Damos el héroe cayendo La otra puta vida Mira que percae, una bajando de espalda Otra de lado Ho jose Lara la la El compañero de la escuela Uau Con el que tanto jugué Asobrados de atracera Madre, me quiero morir La, 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 la Quiero cada vez ¿Ah, qué miedo?